Hola Angie. Hola Alonso. Oye, ¿no te parece que somos una generación especial? ¿Por qué lo dices Alonso? Porque nos ha tocado vivir una situación nunca antes vista. Hace dos años cuando surgió la pandemia y todos nos preguntábamos su origen, sus síntomas y consecuencias, tuvimos que aprender a tomar clases desde nuestras casas. Sí, recuerdo que en mi escuela los maestros y los alumnos tuvimos que aprender a usar diferentes medios digitales para estar en comunicación y seguir con nuestras clases. Desde aquel momento he aprendido a ampliar más la tecnología. Digamos, a tomarle gusto. ¿Sabías que el Inegi reportó que en el 2020 había 84.1 millones de usuarios utilizando el Internet de México? ¡Wow! Es decir, el 72% de la población. Por supuesto que esa cifra ha aumentado a partir de los esfuerzos tanto de la iniciativa privada como del gobierno por instalar una mayor cobertura en todo el país, sobre todo por la necesidad de llevar la tecnología a todo el país. En la gráfica se muestra el porcentaje por grupos de edad. Observamos que 71.9 millones de usuarios se ubica entre los rangos de edad de los 6 a los 34 años, concentrando el 41% de los usuarios en edad escolar. Es decir, desde la educación básica hasta la media superior. ¡Qué interesante, no Angie! ¿Cómo se ha incrementado? Yo leí que en el 2015 había solo 57.4 millones de usuarios. Y aquí podemos ver cuáles son las plataformas y aplicaciones más destacadas utilizadas por los niños y adolescentes. El 80.5% busca videos como videojuegos, videoblogs o dibujos. ¡Wow! El 56% de los jóvenes de 8 a 12 años y el 69% de entre 13 y 18 años ven videos en internet todos los días. ¡Wow! Ante el cierre de escuelas en marzo del 2020, las clases empezaron a transmitirse por televisión, internet y radio, lo que permitió emplear más la tecnología como un medio para la enseñanza. Mi hermana, que es maestra, desarrolló sus clases de forma muy creativa. Sin embargo, no ha sido fácil. Tuvo que invertir mucho tiempo en discriminar información, preparar y organizar los temas. Invierte en promedio de cuatro horas en localizar recursos didácticos que puedan emplear en sus clases. Eso es demasiado tiempo, ¿no te parece? Muchísimo. Pero, ¿sabes? Quienes también sienten mucha angustia por no poder apoyar a sus hijos cuando les preguntan ciertos temas son los padres. ¡Oh! Por ello surgió Descubre, el único ambiente virtual de aprendizaje que contiene recursos audiovisuales para alumnos, docentes y padres de familia. ¡Vamos a conocerlos! ¡Hola, Santi! ¡Hola, Alonso! ¿Puedes mostrarnos qué es Descubre? ¡Claro! Aunque necesitaré la ayuda de nuestros amigos. ¡Vamos! Lo primero que debemos hacer es buscar la siguiente dirección, descubredigital.mx. En la parte superior buscamos la opción iniciar sesión. Una vez que nos registramos, iniciamos la sesión. ¡Hola! Mi nombre es Cocopoop. Soy un perro sabio y muy ilustrado. Les iré mostrando cómo es que se ha construido Descubre. Primero les contaré que Descubre se organiza en tres componentes. Deepbox, CDD y Safebox. ¡Nos vemos más tarde! Dentro de la plataforma localizamos la página inicial o el tablero. Por ejemplo, voy a seleccionar tercer grado de preescolar. En la escuela me pidieron estudiar las vocales. ¿Me ayudas? Sí, por supuesto. Mira, aquí tenemos un video denominado Vocales en Palabras. Vamos a seleccionarlo. Mira. ¡Ah! ¡Es Vale! ¡Por eso ahora quieres dar autógrafo! ¡Rar, rar, rar! Todos los recursos audiovisuales de Descubre se desarrollan a partir de guiones elaborados por especialistas. ¡Rar, rar, rar! Cada uno se basa en un propósito de aprendizaje. ¡Rar, rar, rar! Contenidos esenciales. ¡Rar, rar, rar, rar! En los programas de estudio. Además de cubrir todas las asignaturas oficiales, se incluyen contenidos de inglés, arte, educación socioemocional y vida saludable. ¡Rar, rar, rar, rar! ¡Nos vemos más tarde! ¡Rar, rar, rar! ¡Hola, Alonso! Me encontré a Santi y me pidió ayuda. ¡Hola, Pati! Sí, por favor. Estamos explicando a nuestros amigos cómo son los recursos audiovisuales en Descubre. Para elaborar mi tarea de español, revisé el siguiente video. Su título es Verbos en Imperativo y está en Español Tercer Grado de Primaria. ¡Guau! ¡Mira! Observa conmigo lo interesante que es. ¡Hola, Brenda! ¿Estás lista para hacer la tarea? ¡Hola, Jessy! Sí, tenemos que escribir la receta de un alimento que sea saludable. Así es. Vamos a conocer cómo es una receta para poder escribir la nuestra. ¿Has observado que el procedimiento para preparar un platillo se escribe como si fueran órdenes? ¿Como si fueran órdenes? Sí. Escucha cómo se oye esta receta para preparar un delicioso pie de manzana. Corta en cubos pequeños la mantequilla. Cierne la harina y forma con ella un volcán. Coloca en el centro la mantequilla, el huevo, el agua fría y la pizca de sal. Mezcla los ingredientes con las yemas de los dedos. ¡Ah! Ya entendía a qué te refieres. Pero no son órdenes, son indicaciones. Se escuchan así por el modo en que se usan los verbos en las oraciones. ¿El modo en que se usan los verbos? Vamos a aprender cómo se usan los verbos para darle las indicaciones en una receta. Y ya no tuve que consultar nada más de mi internet. ¡Qué alivio! Rar, rar, esperen. Rar, rar. Es importante que les comente que todos los videos que descubren presentan la siguiente estructura didáctica. Rar, rar, rar. Se organizan en tres momentos. Conócelo. Recupera los haberes previos y explica el contenido esencial. Rar, rar, rar. Apréndelo. Amplía la información del tema principal en la que se reflexiona la utilidad sobre lo que se aprende. Díbelo. Aplíquen una actividad concreta a la explicación, el concepto o el procedimiento que se explicó en las sesiones anteriores. Rar, rar. Nada han te visto. Rar, rar, rar. ¡No! Hola, Alonso. Ay, hola, Angie. Estaba esperando a Paty, pero creo que se fue a terminar su tarea. ¿Me puedes ayudar a seguir explicando Descubre a nuestros amigos? ¡Claro! Pero llamemos a Miss Letty para que nos ayude, sobre todo con los videos de inglés. Hola, queridos míos. ¿Cómo están? Me alegro mucho de verlos. ¿Vamos a repasar el tema que vimos hoy? Ah, Miss Letty, ¿podría apoyarnos con el tema sobre las ballenas? Ese fue el tema de nuestra clase de inglés. Por favor, Miss. ¡Claro que sí, mis queridos! Nosotros los docentes encontramos en Descubre lo que siempre hemos buscado, una forma de trabajo sencilla. ¡Wow! Cada video contiene su propósito didáctico, así como las orientaciones educativas para la gestión escolar, ya sea en el aula o de forma híbrida. También, algo importante, es que todos los videos y ejercicios se basan en los programas de estudio y en mucho más contenido. Así, tanto nosotros los docentes como los padres de familia y alumnos podemos encontrar un núcleo de encuentro y participación como parte de la comunidad educativa. Observen, mis queridos alumnos, en segundo grado de secundaria, inglés, podemos estudiar a partir del siguiente video el tema que hemos estado trabajando. Hola a todos, mi nombre es Simon. ¿Te gusta los animales? ¿Qué es tu favorita? Mi favorita los animales son los animales. La semana pasada, me meto en el océano. ¡Es fue un gran experiencia! Hoy, vamos a conocer información sobre ellos y aprender a contar experiencias a otros personas. La semana pasada, me meto en el océano a Baja, California. Yo estaba sorprendido por la inmensa del océano y lo que podía ver muy cerca, los whales. El océano es un gran lugar y un gran lugar increíble. Hay muchos animales que vivían en el océano. Por ejemplo, hay los animales, los autos, los autos, los seahorses y los whales. Los animales vivían en el océano alrededor del mundo. We can find them in the Arctic, Atlantic, Indian, Pacific, and the Antarctic Oceans. They are very large animals. Whales eat crustaceans and fish. There are different species of whales. For instance, there are blue whales and humpback whales. If you want to tell an experience like the one you had on your last vacation, you can use the past simple. Look at the example. Last vacation, I visited the ocean. It was an amazing experience because I met the whales on a boat trip that I did. I was admiring the sea and waiting for the whales to appear and suddenly one of them jumped over the sea. It was amazing. I took some photos, which I later showed to my friends. In order to tell something, we use sentences. To form a sentence, use the following pattern. Subject plus verb and past simple plus compliment. I met the whale. It was an amazing experience. A whale jumped over the sea. In the past simple, we use regular and irregular verbs. To form the simple past of the regular verb, you have to add id at the end of the verb. Look at the example. Work, worked. Visit, visited. Show, showed. Jump, jumped. The case of irregular verbs is more complex since there is no rule to write them. You should rather memorize them. But here are some examples. Meet, met. Be, was. Take, took. Do, did. What did you do last vacation? Did you have any great experiences? Let me know. Let's practice what you've learned. Look at the sentences and choose true or false. We can use past simple to talk about experiences. True or false. Whales eat hamburgers. True or false. In the past simple, we add id at the end of the verb to regular verbs. True or false. True or false. In the past simple, we add id at the end of a verb to irregular verbs. True or false. Whales eat crustaceans and fish. True or false. You did an excellent job. I will give you an extra tip. The Antarctic blue whale is the largest animal on the planet. It is in danger of extinction due to humans. It is necessary to take care of all the species on the planet and avoid the pollution and production of waste that reaches the ocean. Now you know how to talk about personal experiences that happened to you on vacation, for example. Remember that you can use the past simple to do it. We really hope that you have enjoyed this video. What about doing the exercise below the video to test your new skills? See you in the next video. Bye everyone. ¿Observaron que además del extra tip, el video los invita a realizar los ejercicios que acompañan el video? Vamos Alonso, ejercitemos lo aprendido. Vamos. Calma, no se me ha olvidado. Sí, ahora lo explico. Descubre, como lo comentamos anteriormente, también incluye recursos audiovisuales para los docentes y padres de familia como parte importante en la comunidad educativa. Rar, 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 rar. Aquí los docentes pueden encontrar videos para su autoformación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, secundaria con ARITEC. Para los padres de familia, también se presentan videos organizados en preescolar, primaria y secundaria. ¡Hasta la vista! ¡Au, au, au, au! Ya, ya lo expliqué. Hola Diego, ¿puedes ayudarme por favor a presentar los recursos de Descubre para los docentes y para los padres? ¡Por supuesto! ¡Recuerda que dos cabezas piensan mejor que una! ¡Veamos un ejemplo de video para los docentes! Las nuevas generaciones saben engancharse con algo que les interesa. Y hablando de engagement en la educación o de reconexión de los estudiantes con sus escuelas, con sus maestros, con sus materias, bueno, quiero decirle que en ocasiones hemos tenido algunas ideas que son muy cómodas respecto a la manera de ser o de vivir la educación de algunos estudiantes. Por ejemplo, cuando algún estudiante no pone atención y repetidamente intentamos captar su atención y simplemente no hay manera, pues a veces, y no hablo por usted, hablo a lo mejor por maestros como yo que no somos tan buenos, y a veces decimos, no, este estudiante debe tener algún déficit, solo que déficit de atención, por ejemplo, y no ha sido diagnosticado. ¡Qué cómodo decir eso! Porque, pues a lo mejor todos tenemos algo no diagnosticado, sin embargo, cada ser humano es capaz de engancharse y de poner atención, en la mayoría de los casos, a algo que les interesa. Como dato interesante, déjeme decirle que el aburrimiento es un síntoma de una desconexión. Cuando una persona se aburre es porque se desconectó. Es como cuando usted, a lo mejor, un aparato lo tiene conectado a la corriente, bueno, seguramente va a estar la pantalla prendida, pero si lo desconecta en automático, al no estar conectado cargándose, se va a ir a un modo de reposo más rápidamente. Lo mismo pasa con el cerebro de casi todos los seres humanos. Si no logramos mantener un ritmo constante en la clase, se desconectarán, se aburrirán. Es posible el engagement en la educación, pero necesita un esfuerzo intencional muy, muy importante de parte de nosotros. Sigamos aprendiendo. Ahora, aquí uno para nosotros, los padres de familia. Hola, soy Isaac. Y hoy quiero hablarte acerca de un tema que me apasiona. Y es el convertirnos en padres acompañantes de las decisiones de los hijos. Durante mucho tiempo, hemos sido padres que toman decisiones de los hijos. Sobre todo en primaria, en primaria o al inicio tal vez de la secundaria, inclusive desde que eran mucho más niños, hemos tomado quizá la mayor parte de las decisiones de su vida. ¿Qué comer? ¿Dónde vestir? ¿A qué es colegio ir? ¿Qué escuela tomar? ¿Qué actividades por la tarde tomar? Pero la realidad es que a la medida en que van creciendo, cada vez es menos necesario que nosotros como padres tomemos las decisiones, pero que tampoco los abandonemos. El problema es que existen tres tipos de padres por lo menos. Y te tienes que identificar dónde estás. Número uno, los padres directivos. Los padres que todavía dirigen la vida de sus hijos, que todo el tiempo toman decisiones por ellos y que los están ahogando para poder ser más maduros y mucho más responsables e independientes. Número dos, los padres consejeros. Son aquellos que quieren decirle a sus hijos cómo actuar a través de su experiencia. Es que en mis tiempos era de esta manera. Es que mira, tú no sabes, yo ya lo viví. Es que cuando tú vienes, yo ya fui y vine. Es mi consejo. El problema es que no sirve a menos que la persona lo experimente. Lo que anhelo que hagamos tú y yo es convertirnos en padres acompañantes. Un padre acompañante es aquel que está cercano al hijo, pero que lo ayuda a hacerse responsable de sus decisiones. Un dato interesante es que entre más acompañamiento le des a tus hijos, el riesgo de malas decisiones disminuye considerablemente. Sigamos formando y acompañando a nuestros hijos. Hola terrícola, hasta mi lejana galaxia me llegó la noticia de Descubre, pero que queremos saber mis colegas y yo, ¿cómo podemos adquirirla? Hola terrícola, aunque soy terrícola porque vivo en la tierra, me llamo Cocopú y soy un perro sabio. Invitaré a Gwen para que ella nos explique. Hola Cocopú. Hola Gwen, te quiero pedir si por favor le explicas a... ¿cómo dijiste que te llamas? Me llamo Robby, hola terrícola, Gwen. Hola Robby, mucho gusto. Bueno, te decía que queremos pedirte por favor si le explicas a Robby y a nuestros amigos cómo pueden adquirir Descubre. Claro que sí, yo les explico con mucho gusto. Lo primero que deben saber es que tenemos dos tipos de licencias. La licencia demo y la licencia de venta. Vamos a iniciar con la licencia demo, ¿les parece? ¡Sí! Para solicitar la licencia demo hay dos opciones. La primera es de forma digital desde la landing page. Lo único que deberá hacer el usuario es llenar algunos datos y posterior a eso, recibirá su licencia a través de su correo electrónico. La otra opción es solicitando la licencia a nuestros representantes de venta. Ellos harán llegar sus datos e información a servicio al cliente y después le harán entrega de su usuario y contraseña. Es muy importante añadir que la licencia demo tiene una vigencia de 15 días a partir del primer día de uso. Y únicamente se tiene acceso al 10% de todo el contenido. Para adquirir la licencia de venta, el usuario la puede obtener desde la tienda en línea en la landing page de Descubre. De ese modo recibirá su licencia en formato digital y vía correo electrónico. Y si decide comprar a través de nuestros representantes y distribuidores, la licencia se le entregará de manera física. En su licencia ya sea física o digital, el usuario recibirá un código de canje, por lo que deberá ingresar al siguiente enlace. Descubre digital.mx diagonal canje, llenar un pequeño registro y posterior a eso agregar su código de activación. Es fundamental mencionar que el usuario es quien selecciona su tipo de licencia y el nivel o asignatura que adquirió. ¡Qué sencillo! Ahora mismo les comento a mis colegas que solicitemos nuestras licencias para que nos llegue a nuestros correos intergalácticos. ¡Sí! ¡Es muy sencillo y rápido! Así es chicos. Además, no olviden añadir que Descubre se adapta a todos nosotros. Tiene un precio increíble y con mucho gusto podemos realizar un paquete totalmente a la medida del usuario. Estamos seguros que Descubre tiene todo lo que necesitamos para apoyar a los alumnos, maestros y padres. Los invitamos a conocer Descubre. Es una experiencia como ninguna. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!